... El señor Secretario va a dar lectura a la cuenta. Señora Presidenta, hemos recibido un oficio del señor Secretario General de la Cámara, mediante el cual informa que la asociación de 3 de septiembre se resolvió prorrogar el plazo de vigencia de esta comisión por el lapso de 30 días. Esto es hasta el 14 de octubre del año en curso. Comunicación del Jefe de Gabinete del Ministerio de Energía, mediante el cual expusa la asistencia del Ministro a la sesión del día de hoy y nos comunica en su lugar, asiste el señor Subsecretario. Y una comunicación del Presidente del Consejo Directivo, el Coordinador Eléctrico, el señor Juan Carlos Volmeo, mediante el cual da cumplimiento a los solicitudes de esta comisión en la sesión del 2 de septiembre en relación a enviar una minuta informativa con la posesión y postura del organismo, específicamente lo referido a la medición inteligente e información de la calidad de servicios y servicios. ¿Qué está en los correos electrónicos de cada uno de ustedes? Y permítame ver si hay algo más. No, eso es todo. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Puntos varios? ¿No? Bueno, entonces vamos a dar inicio a la orden del día. El día de hoy tenemos en tabla recibir al Superintendente de Electricidad y Combustible, don Luis Ávila Bravo, también al Secretario Ejecutivo de la CNE, don José Venegas, también nos acompaña el Subsecretario de Energía, el señor Francisco López, y además don Juan Ignacio, asesor del Ministerio de Energía. La más cordial bienvenida a todos ustedes, y de manera inmediata le ofrezco la palabra al subsecretario. Señorita Presidenta, muchas gracias. Estimados diputados, diputados. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación para la posibilidad de venir a exponer y a conversar sobre este tema que es tan relevante, esta comisión investigadora, y plantearme en primer lugar que el foco que hemos tenido como gobierno desde el primer día a un tema extremadamente complejo ha sido de buscar la solución a esto. Que si bien los hechos se generaron hace un tiempo relevante atrás, estos tomaron notoriedad pública hace un tiempo menor, pero como decía, el foco nuestro ha sido poder buscar la solución a este tema que es bastante complejo. Sin embargo, y como entendemos, que el objeto de la comisión es verificar cómo se gestaron los hechos. Compartimos el propósito de esta comisión investigadora, pero recalcar que también nuestro foco, además de eso, ha sido principalmente poder darle solución a este tema que es técnicamente muy complejo. Y este es un muy buen caso de cómo, un buen ejemplo de cómo políticas públicas que no se han realizado de buena manera pueden tener algunos efectos negativos también y complejos con la población. Y es necesario que estos temas sean analizados por las distintas aristas de manera bastante completa. Y la celeridad en la implementación de determinadas políticas públicas es muy importante, ya que las políticas públicas deben ser oportunas y pertinentes, pero hay que tener mucho cuidado que estas no afecten la calidad de estas, en especial cuando se toman temas de bastante complejidad, como son los relacionados con los procesos de tarificación eléctrica. Y como decía, el foco nuestro ha sido la solución, hemos puesto un foco bastante importante de poder escuchar a la población, cómo se quitan nuestros problemas, y es por eso que hemos gestionado la voluntariedad en la instalación de los medidores, hemos gestionado la devolución por parte de la empresa de los cobros que se han realizado, y también hemos trabajado para poder mantener los aspectos positivos del decreto 5T, el cual fue firmado a principios de marzo del año 2018, que contenía muchos aspectos positivos en materia, especialmente en calidad de servicio, y el propósito ha sido poder mantener los aspectos que quedan positivos y poder, a través de las herramientas legales que hoy existen, ver para hacer las modificaciones que corresponden. Y creemos que esto ha sido llevado de bastante buena manera por parte del Ministerio. Agradezco mucho la invitación y quisiera también darle la palabra también al Secretario Ejecutivo y al Superintendente, señorita Presidenta. Muy bien. Don José de Negras. Gracias, Presidenta. Siempre muy bienvenido. Muchas gracias. Ahí va yo. Sí. Yo, coincidente con lo que ha señalado el Secretario, quería recordar que, como parte de esta solución, se ha hecho ya bastante avance, ¿no? La solución que se refiere al Subsecretario y que se fundamenta en el acuerdo que se hizo con las empresas en abril pasado y se ha estado implementando ya al menos en tres o cuatro partes, ¿no? Yo quería recordar cuáles son. Primero, efectivamente, como Comisión Nacional de Energía, nosotros procedimos a hacer el cálculo de lo que significaban las tarifas del BAD interperido, pero retirando de ellas los medidores. Ese cálculo se hizo, se puso a disposición de la superintendencia, se informó a las empresas y las empresas durante el mes de septiembre iniciaron la devolución de estas cantidades, ¿no? Que ha estado en la prensa, difieren de una dichudora a otra, difieren con los consumos de los clientes, pero en promedio son del orden de 100 pesos por mes por cliente y, por lo tanto, en un periodo que son entre 10 y 11 meses, dependiendo si toma hasta septiembre o hasta octubre, o hasta agosto o hasta septiembre, suma una devolución completa que es del orden de los 1.000 pesos, 1.000, 1.100 pesos en la cuenta promedio. Eso ya está ocurriendo. Así que esa parte de la solución está implementada y ocurriendo, ¿no? La otra parte que se comprometió en el acuerdo con las empresas en abril por parte del Ministerio y de la Comisión Nacional de Energía era la modificación de la norma técnica que había dado origen al cobro y a la inclusión en el BAD Interperiodo en el aspecto de voluntariedad de los medidores. Eso también se ha hecho. La norma técnica que se está adecuando de cara al próximo proceso tarifario ya se fue a consulta pública, fue trabajada con las empresas y con los interesados en el proceso consultivo y la norma técnica está ahora en consulta pública incluye la voluntariedad de los medidores de aquí para adelante, incluye... ¿Cómo está, diputado? Incluye algunos elementos de cómo se van a considerar las tarifas para adelante, ¿no? Y también incluye los protocolos de cómo se deberá hacer este proceso voluntario de instalación de aquí para adelante. Por lo tanto, otro de los compromisos adquiridos ahí como parte de la solución de esto ya está en curso. La norma técnica es pública, está en consulta pública, como digo, y está en la página web de la CNE. La modificación de la norma técnica. También otro tema que estaba pendiente de larga data y que ciertamente debió haber estado listo antes de cualquier instalación de medidores, pero no fue así y nosotros lo tomamos para solucionarlo, fue el tema del anexo técnico. El anexo técnico que da cuenta de los niveles de desempeño de los medidores y del estándar y las normas y protocolos de comunicación que deben cumplir los medidores para ser interoperables. Fue emitido en agosto pasado y también ya es de conocimiento público y por lo tanto también esa etapa fue cumplida, así que el anexo técnico está a disposición de todos los interesados y ese anexo técnico tiene efecto ciertamente porque mayoritariamente excluye como medidores inteligentes gran parte de los medidores que fueron instalados como en planes piloto y demás, efectivamente. Excluye, claro. El anexo técnico define un estándar y protocolo de comunicaciones que es universal en la norma ICE y esa norma no es la que tienen una gran cantidad de los medidores digamos instalados como pilotos, efectivamente es así. de los 300.000 que se cambian. La gran parte de ellos no cumple el anexo técnico, efectivamente. Adicionalmente está en proceso una parte que no está concluida ciertamente porque solo se va a concluir cuando se haga el próximo proceso de tarificación que está involucrado en el tema de la ley corta de distribución, cuando se haga el proceso de tarificación de la distribución del periodo 2024, ahí va a haber que ser más específico respecto a cómo se van a financiar la medición inteligente. Recordemos que la voluntariedad estableció un plazo más largo para la instalación del avance de esto hacia adelante de manera voluntaria, informada, pero ciertamente posible, los clientes van a estar en condiciones de pedirle a aquellos que les interese que se les ponga medición inteligente, probablemente y todos lo sabemos lo hemos comentado varias veces, todos los clientes que quieran autogenerar, tener net billing, hacer varias potencialidades, van a necesitar medición inteligente y por lo tanto van a estar en condiciones de pedir que se le instale, de acuerdo al anexo por supuesto, que cumplan todos los estándares y eso hay que verificar en ese VAD justamente cómo lo vamos a tarificar, cómo se van a cobrar estos mediores, va a ser un cobro de arriendo directo, va a ser un cargo que va a estar incluido en las tarifas, eso va a haber que definirlo cuando se haga el cálculo de la tarifa de distribución 20-24 y por lo tanto yo con esta lista quería señalar que efectivamente nuestros compromisos de solución al problema se han ido cumpliendo, de hecho se han cumplido prácticamente todo y falta solo la definición ya en el valor agregado de distribución que va a ser encargado un consultor, que va a seguir todo el proceso que hemos definido en la ley corta, verificar cómo van a ser tarificadas estas instalaciones que se han medido en inteligente a futuro sobre la base voluntaria por supuesto. Ok, entonces le damos la palabra al señor Luis Avila. Gracias, muy buenas tardes presidente. Efectivamente en las sesiones anteriores que habíamos visto uno de los temas más relevantes que estuvimos mirando fue referido al dispositivo, a estos medidores que se han llamado en la opinión pública inteligente que el secretario ejecutivo nos acaba de confirmar que la mayoría de ellos no van a cumplir el estándar que pone el anexo técnico por lo tanto no van a alcanzar a ser medidores inteligentes de acuerdo a la normativa que nos hemos otorgado los dispositivos así que se instalaron de todas maneras la verificación de la superintendencia siempre fue que cumplieran con la reglamentación vigente para estos efectos hablamos que eran dos certificaciones una de seguridad los medidores no pueden agregar riesgo porque hay riesgo eléctrico y lo segundo es que estos medidores tienen que ser calibrados uno a uno con probaciones que hicimos en terreno con la verificación por organismos cada uno de estos medidores debe medir correctamente el consumo de la energía y eso lo hicimos a ver anteriormente por lo tanto la instalación que se hizo de medidores tenía que cumplir con la normativa y eran los artefactos y los dispositivos necesarios para medir el consumo sin que agregar a riesgo el anexo técnico vino a incorporarse su dictación a partir de la norma técnica norma técnica que aumentó las exigencias de calidad de servicio de calidad de suministro disminución de interrupciones hace menores las cantidades de horas que puede estar sin electricidad un hogar a partir del cual se detornan las compensaciones todas esas monitoreos y fiscalizaciones que ya tiene implementado y que se encuentra realizando la superintendencia y finalmente en el plan de solución que nos comentaba el secretario ejecutivo y el subsecretario la superintendencia a partir de los cálculos que realiza la Comisión Nacional de la Energía de las Tarifas con sistema de medición inteligente y sin sistema de medición inteligente instruyó a la totalidad de las empresas eléctricas para presentar los planes de acción en virtud de un oficio circular recibimos las cartas donde se nos señalaban los cronogramas de devolución los montos de devolución los clientes a los cuales también la acción que hoy día está en desarrollo es la distribución de las boletas con esa devolución y al mismo tiempo la superintendencia tiene un plan para fiscalizar la totalidad de las devoluciones que realiza cada una de estas compañías lo que se materializa durante el proceso de devolución y al final a través de una fiscalización del tipo auditoría a los sistemas y en este momento nos encontramos en ese proceso en que las empresas ya se encuentran devolviendo esos valores y que finalmente vamos a contar con la verificación y constatación de que haya sido devuelto en su totalidad muchas gracias señor subsecretario si quiere agregar algo no ok solo para recapitular el objetivo de esta sesión que ya es la última de la comisión de hecho tuvimos que alargar el plazo porque se nos incorporó un invitado sobre el final nomás es poder conocer el estatus actual de esta política fallida de cómo se reparan los efectos que es algo de lo que estaban comentando yo tengo algunas preguntas y la idea es que ya en las próximas semanas la comisión trabaje lleno en la elaboración del informe entonces esta es la última sesión en la que vamos a convocar con invitados y quiero abrir la palabra a las preguntas al ejecutivo diputada Chicardini si gracias presidente por su intermedio preguntarle si esta información que nos da el secretario ejecutivo de la CNE no es menor la verdad es que a mi me preocupa de que después de toda esta peregrinación que hemos hecho en conjunto para poder ir obteniendo información para saber por ejemplo lo que pasó con el anexo técnico que en estricto rigor vino a resolver una de las grandes dudas que dijimos desde el inicio de la implementación de esta nueva política era que probablemente se iban a tener que volver a cambiar esos medidores porque no iba a cumplir con los estándares ni con las certificaciones que hoy día se le exhiben para que puedan interoperar entre ellos y esa información es la que nos acaba de ratificar usted ¿cuántos de esos medidores son los que tienen que volver a cambiar? ahora saber si eso va a provenir obviamente de costo de la empresa porque en estricto rigor las personas ya estamos pagando ¿no es cierto? por el cambio de ese medidor eso me gustaría saber y además una de las cosas que nunca hemos podido tener nunca hemos podido tener claro es que si es que entiendo de que no se hizo estos cobros por parte de las empresas distribuidoras porque había un acuerdo entre el ejecutivo y las empresas ese acuerdo nosotros nunca lo vimos a través de un documento oficial formal un oficio una resolución nada pero entiendo de acuerdo a la información que nos da don José es que efectivamente eso es así es lo que ha estado chequeando me gustaría saber si que la superintendencia eso lo ha ido revisando evaluando y estos montos porque yo lamentablemente no puedo estar en la sesión anterior pero entiendo que usted ya había entregado un cuadro más claro del detalle del cálculo que hizo la CNE para poder tener claridad de cuánto era el monto asociado a este medidor adicional que ya está en nuestra tarifa 100 pesos 1000 pesos eso es un dato ya oficial eso es lo que ustedes remitieron a las empresas distribuidoras hay alguna resolución también que avale ese cálculo como para nosotros también poder manejarlo y yo creo que me quedo con eso presidente diputado silber o sea yo siento que las comisiones investigadoras son medidas muchas veces por su temporalidad y sentido de pertinencia y obviamente el escándalo que motiva esto presidente un poco el alza o el traspaso de las cuentas de los medidores cerca de 600 pesos si no me equivoco o más mensualmente la cuenta de los consumidores y entre fiestas patria y por eso tal vez quería hacer la pregunta que tiene que ver al final del día con recursos por eso es pertinente aparece un comunicado que el próximo año las cuentas van a subir en alrededor de un 20% nuevamente y saber si esa información es genuina porque además la fecha no fue la más indicada en la cual se entregó a la opinión pública recordemos que esto causa escándalo por 600 pesos pero cuando uno paga una cuenta de 40 mil pesos si sumamos esta cuenta de este año 20% el próximo año otro 20% estamos en el 40% estamos hablando de varias veces más efectivamente lo que motiva el sentido de esta cuenta tal vez ya mañana debiéramos estar abriendo una comisión investigadora por este tema pero lo más importante aprovechando que está el subsecretario si es que nos puede aclarar que esta información que entrega la CNE es verosímil o no o efectivamente en el contexto de las fiestas patrias había una información algo distorsionada ok le doy la palabra no sé quién va a responder don José sí primero quizá partir por lo de los precios primero los medidores nunca llegaron a ser 600 pesos en la tarifa ese era el costo total de los medidores cuando estuviera el 100% instalado la devolución que las empresas están haciendo bajo nuestros propios cálculos arrojó que lo que hasta aquí se había incluido en las tarifas era el orden de 100 pesos en la cuenta promedio no 600 porque era solo 100 porque íbamos como en el 7 a 10% de la instalación no era la instalación total si se hubiera llegado al 100% de medidores instalados metidos en las tarifas habría alcanzado probablemente una cifra de los 600 a 700 pesos pero eso era al final del periodo de 7 años de instalación como esto fue detenido lo paramos con el acuerdo este se han ocurrido apenas 10 meses 11 meses de que estaban las tarifas en las tarifas solo se había acumulado una cantidad muy menor que eran estos 100 pesos que se devolvió cuenta tipo así que no eran 600 esto está en el cuerno separado de las conclusiones lo de los 100 pesos de daño una buena información la que entrega hubo una sesión donde vino don José hizo una presentación detallada si no pido especialmente que quede en cuerno separado hay una presentación nada más que le podemos compartir que está en el registro cuenta tipo cuenta tipo sí más o menos sí sí pero el detalle que nos presentó nos decía incluso cuánto era alguna empresa era más que eso alguna empresa era menos que eso está el detalle está el detalle está el detalle era el promedio era el promedio cuenta tipo era el promedio cuenta tipo y era según consumo entonces había una que tenían un poquito más no sé yo lo traje lo tengo por aquí CGE eran 120 pesos otras llegaban a 160 esa era un poco más cuenta tipo pero era de ese orden y eso fue lo que se procedió a devolver lo que están devolviendo ahora a las empresas por lo tanto bien por lo tanto también respondiendo la pregunta de la presidenta ya no hay ningún costo de medidores en las tarifas porque las empresas las han rebajado nadie está pagando por los medidores inteligente hoy salvo que hay empresas que todavía no hayan hecho la devolución pero las empresas que hicieron la devolución o la están haciendo eso mata el tema de los medidores como costo en tarifas no hay ningún costo asociado a medidores inteligentes en tarifas lo va a ver ahora como dije cuando volvamos a hacer el cálculo en el VAD 2024 y definamos ahí cómo vamos a cobrar estos medidores en las tarifas ya sea un cargo directo un cobro de arriendo para aquellos que lo pidan voluntariamente por lo tanto no si hubiera que cambiar de nuevo medidores si hubiera que cambiar de nuevo medidores que seguramente habrá que cambiar no entendí dijo es que va a estar en la tarifa o va a ser voluntario no 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 de nuevo aquí hubo un proceso que fue diseñado obligatorio si y que hasta que lo interrumpimos estaba implicando un cobro del orden de 100 pesos lo interrumpimos se bajaron las tarifas en eso y se devolvió la plata cobrada por lo tanto a partir de aquí para adelante y hasta que lleguemos al nuevo VAD a nadie se le va a cobrar por medio de la intervista estamos de acuerdo pero luego no luego habrá que definir cómo le vamos a cobrar a los que voluntariamente los pidan pero no entonces no estaría en tarifa sería solo aquellos que lo piden seguro ahora esa es una definición a lo mejor que hay que tomar porque puede ser puede ser que tenga sentido porque la definición anterior tenía una socialización de los medidores que hacía que los que consumían menos pagarán menos si uno quisiera hacer eso de nuevo habrá que definirlo ahí eso podría implicar algún ajuste distinto en cómo se calcula la tarifa si uno lo quiere hacer directo tendrá que hacer un cobro arriendo uno a uno a aquel cliente que pide al medidor se le cobra pero eso no está zanjado no está zanjado no está zanjado es un criterio que se podrá discutir para adelante será parte de la ley larga entre otras cosas no 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 la forma la forma más sencilla es como definir un cobro arriendo y listo el que lo pida se le cobra ese cobro perdón es que ya que se abrió la duda el hecho de que esté en tarifa era porque estaba socializado el cobro y estaba programado el reemplazo hoy día está congelado y no está decidido cuál va a ser la forma de implementación de esta política por lo tanto si se incorporara en la tarifa tendría que ser sobre la base de nuevamente de que se está socializando un cobro pero eso no está discutido ni está definido por el ejecutivo ni está definido por ley entonces para este proceso tarifario que se inicia ahora la evaluación no deberían estar considerados los medidores para el proceso tarifario que vamos a hacer 20-24 deberíamos hacerlo porque van a haber clientes que presumiblemente van a pedir instalación de medidor inteligente en ese periodo pero no es lo mismo que haya una forma en que se les cobre a esas personas que fijarlo en la tarifa de manera socializada son dos caminos distintos no necesariamente no 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 yo quiero ser bien preciso la norma técnica lo voy a repetir de nuevo a ver si no la norma técnica dijo que los medidores son voluntarios y así quedó y así se fue a consulta pública como son voluntarios a ningún cliente a ningún cliente que no quiera medidor se le va a poner un medidor ni se le va a cobrar nada eso está clarísimo eso está clarísimo salvo que tomáramos una decisión distinta en algún momento no claro que no claro que no lo que sí vamos a tener que definir al hacer el cálculo tarifario es como se le van a cobrar a los clientes que voluntariamente sí pidan el medidor ok ok que habrá de algunos de ellos y tendremos que tener una definición y una y una fórmula para esos casos esa fórmula sí diputado nosotros estamos viendo el tema también de la comisión de la ley usted sabe que tenemos la comisión de energía pero es pertinente nuestra discusión es si efectivamente lo hacemos derechamente de cargo de la distribuidora porque es un es un dispositivo que regula efectivamente el cobro y qué opinión le merece efectivamente ese juicio no sé si me entiendes como como que a una carretera le traspasáramos el costo a las plazas de peaje de su instalación a los usuarios aquí hablamos del caso inverso de que es lo que nosotros creemos que en justicia más que discutir las variables que usted está discutiendo porque lo vamos a hacer por ley por tanto queda fuera de su imperio por tanto solamente una pregunta es derechamente si es que en la ley lo hacemos como parte del servicio que está obligado a prestar la distribuidora la legislación chilena entiendo pero por eso que aquí vamos a cambiar la legislación por eso le voy a decir que la legislación es la propuesta porque como lo tenemos que discutir ahora es pertinente la ley tenemos que hacerla ahora de los medidores claro si cambiamos la ley decimos que derechamente de cargo no va a ser parte del proceso tarifario ni del plan un criterio que vamos a fijar nosotros en la ley a mi me parece que la ley en varias partes especifica que en general la ley en general establece que las empresas que prestan servicio y ocurre tanto en sanitaria y en todas las empresas que prestan servicio tienen derecho a cobrar por todas sus instalaciones no hay instalaciones de ahí que sean regalo creo yo me parece que la ley siempre se refiere a que las instalaciones que se usan para cobrar el servicio si son propiedad de la empresa distribuidora tiene derecho a cobrarlas con un concepto de empresa modelo tasa de rentabilidad etcétera etcétera entonces si uno dice de cargo hay que aclarar bien que eso si lo que está diciendo es poniéndole una obligación a la empresa de que hay una parte de sus instalaciones que entregue digamos gratuitamente al cliente entonces eso no está en la ley hoy día eso habrá que adecuarlo con la tasa de rentabilidad con otra cosa pero en general hoy día las empresas de servicio cobran por todas sus instalaciones que son de su propiedad no está en ninguna parte de nuestra legislación que la empresa regale una parte de sus instalaciones ni que la done gratuitamente al cliente no en esos términos perdón que le regata el punto pero parte de la discusión que hemos tenido en la comisión es que la empresa modelo hay instalaciones que no considera y que es la razón por la cual las empresas pidieron el piso en la ley corta porque como hay instalaciones que no consideran entonces podría quedar perfectamente en el margen de empresas que no podría ser pero sería una discusión enfocada así habría que discutirlo de esa manera volviendo a la pregunta de la presidenta respecto de las tarifas como decía entonces si estos medidores que efectivamente el anexo técnico definió un estándar de comunicaciones que es el estándar más usado en el mundo y es la norma europea y usado también en casi toda Asia y Oceanía que es la norma IEC internacional es de la misma familia norma que las hizo y demás los medidores gran parte de los medidores instalados estos 300.000 no son de esa norma ni ese estándar de comunicaciones por lo tanto no cumplirían y por lo tanto si esos clientes después quieren alejecer su voluntariedad quieren medición inteligente va a haber que cambiarlo porque esos medidores no van a servir al efecto ese cambio habrá que hacerlo bajo esos estándares que definamos en el VAD con cobro voluntario y con un proceso de cambio de costo que será el que se defina en ese VAD de cómo se van a cobrar por lo pronto hoy día es como si no le hubieran cambiado el medidor para efecto de medición inteligente es como si la empresa le hubiera puesto un medidor mejorado pero no el que va a servir eventualmente para medición inteligente eso respecto de eso tendrá un costo que definiremos ahí cómo se cobra respecto del acuerdo que nunca se vio la verdad es que el acuerdo no dice más que eso fue un acuerdo que efectivamente yo mencioné acá el acuerdo estaba destinado a buscar soluciones estas cosas que se han hecho en rigor están fuera de la normativa que todavía está vigente porque todavía está vigente la normativa que en rigor exigía los medidores obligatoriamente exigía que las tarifas incluyeran los medidores todo eso está vigente como ley lo que el acuerdo hizo fue un acuerdo voluntario de las empresas de rebajar voluntariamente estos costos no fue un acuerdo en ese sentido fue en el contexto de la ley pero usando la facultad que tenían las empresas de cobrar menos que lo que la ley los autoriza pero en rigor los decretos tarifarios que se originaron en el año 2017 están vigentes no han sido modificados salvo voluntariamente por las empresas al reducir los costos con nuestros cálculos por lo tanto esto está digámoslo no lo digamos al margen de la ley pero es no es la aplicación rigurosa de lo que estaba ni en el decreto tarifario del BAD interperido ni en la ley 20.076 sino que es un acuerdo voluntario de las empresas de cobrar menos por lo tanto ese fue el acuerdo que ciertamente no fue un acuerdo firmado fue un acuerdo tomado entre las partes y respecto de los montos efectivamente yo traje una presentación la otra vez que más o menos explicaba y detallaba los montos y el número que más siempre recuerdo y llama la atención es que en los cálculos que hizo el consultor en su momento y que se incluyeron en las tarifas y que después nosotros consideramos para hacer la devolución estaba que los medidores tenían un costo del orden de los 132 dólares cada equipo aunque había varios otros ítems de costo instalación los equipos de comunicación el software y otras cosas yo toda esa información la dejé no tengo problema en entregarla nuevamente yo tengo una pregunta ah bueno las alzas tienen otra vertiente completamente distinta ya las alzas sí yo 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 quiero recordar solamente el fundamento yo creo que en alguna otra oportunidad también trajimos una presentación a esta comisión respecto de las alzas no las alzas se fundamentan primero en dos cosas en los niveles altos de precios en dólares que quedaron fijados las licitaciones anteriores a 2014 especialmente la licitación de 2014 porque digo especialmente la licitación de 2014 solo una pregunta porque tal vez soy ignorante ¿se fijó el precio del dólar en la licitación? todas las licitaciones fueron hechas siempre con precios en dólar no precios en dólar o se fijó una banda de dólar porque el precio del dólar hoy día es de una mala economía local digamos nadie pensaba que la economía iba a estar tan mala y que los tiempos mejores no iban a llegar esa por eso es una precisión importante en las licitaciones de acuerdo a la ley de licitaciones que viene de esa época las licitaciones se hacían primero con una oferta de precios en dólares siempre siempre en dólares de Estados Unidos en dólares de Estados Unidos no hay una hay una hay una salvedad que tiene que ver con las alzas la salvedad es que como la la fijación de precios se hace cada seis meses en esa fijación de precios se pone un dólar específico y a los seis meses siguientes se vuelve a modificar entonces el dólar que se pone en esa licitación perdón en cada fijación semestral es un dólar promedio de lo que se ha observado en los últimos meses que no necesariamente es el dólar exacto que después va tomando día a día el precio como lo que está pasando entonces ahora el dólar ha ido subiendo probablemente después baje pero ahora hasta aquí ha ido subiendo probablemente después baje ha ido subiendo ya pero lo que decía es que el efecto dólar es esencialmente lo que ha producido el alfa tarifa el efecto dólar entre el momento que nosotros como Comisión Nacional de Energía comenzamos a hacer cálculos en el 2018 ha manifestado un alza hasta hoy día de aproximadamente 15% aproximadamente 15% si el dólar se estabilizara en este valor que tiene hoy día del orden de 715 esa va a ser la única alza que por efecto dólar va a quedar en las tarifas no obstante que va a ser una subida y después una bajada ¿por qué va a ser una subida y después una bajada? por este efecto de que hay que ir reliquidando saldos anteriores y después devolviéndolo porque el dólar es una matemática más compleja pero tiene que ir tomando los valores para atrás que no se han facturado por ejemplo si hoy día el decreto que va a salir de Contraloría en unos días más esperamos se calculó con un dólar de 670 670 se usó y estamos en 700 entonces los dólares que están ocurriendo hoy día los valores que están ocurriendo hoy día debían facturarse a 715 y se van a facturar con ese decreto solo a 670 por lo tanto cuando lleguemos a los otros 6 meses se va a haber que corregir la diferencia entre 670 y 715 salvo que bajara ese efecto se va a ir ajustando y lo que va a ocurrir cuando lleguemos supongamos que el dólar se estabiliza todos queremos que eso ocurra por el bien del país cuando se estabilice en 715 entonces como ya no van a haber más de estos saldos van a empezar a haber bajadas porque en la baja anterior va a haber tomado un saldo en la otra ya no la va a haber entonces va a bajar el efecto neto de todo el problema dólar debería sumar el 15% que ha variado el dólar más o menos si pero la única explicación la única explicación don José es el precio del dólar o hay otros mayoritariamente hay efectos muy menores asociados a algo a precio de combustible y entre el primero y el segundo semestre algo por efecto de los contratos de 2014 porque hay unos contratos adicionales que entraron pero es poco las variaciones que no son dólar no son más allá de un 3 o 4% ¿hay licitaciones programadas para este año? no nosotros como Comisión Nacional de Energía en la semana anterior a la del 18 informamos a través de los procesos habituales de licitaciones que es el informe de licitaciones que la licitación próxima va a ser en mayo del próximo año no es materia de esta comisión pero es oportuna la pregunta yo creo que es importante rescatar un comentario que hizo el ministro en una reunión de la Comisión de Minería y Energía de evaluar que las próximas licitaciones sean en pesos y no en dólares sobre que la medida en que estamos licitando proyectos de generación renovable que no requieren de combustibles comprados en el exterior no se justifica el precio en dólar como parte de esa estrategia es materia de analizar pero las inversiones renovables están hechas en dólares por eso quizás deberíamos cambiar sí diputado a ver yo creo que el hecho que esté en dólares es una manera finalmente de indexar como la UEF una variable objetiva que tiene que ver con las inversiones obviamente no es una ironía pero hoy día el peso chileno es la moneda que más se depreció en el mundo o sea eso habla un poco del manejo económico de las expectativas esto no le podemos echar la culpa al gobierno anterior ni a los extraterrestres sino que efectivamente hay un tema que va a golpear derechamente a los consumidores y no podemos ser indiferentes o sea yo quería hacer un poco el contrapunto que esta comisión finalmente nace por este golpe a los consumidores de 600 pesos que finalmente fue contenido en 130 pesos pero acá hablamos de 20.000 30.000 pesos mensuales en la cuenta de los consumidores y que yo creo que debiera efectivamente llamarnos la atención en esta comisión y particularmente a las autoridades como digo esto fue entre gallo y medianoche en medio de fiestas patrias anunciado con muy poco conocimiento público y ciudadano ya hay un reconocimiento del 15% respecto al próximo año este año tuvimos un 20% un 14% dependiendo la región y desde esa y desde esa perspectiva creo obviamente vamos a provocar una situación donde corresponde en la comisión de energía tal vez del ministro porque de verdad veo una situación de marasmo no sé si el léxico es el correcto respecto a la autoridad respecto de esta materia digamos o sea como que no les golpeara y les fuera de verdad insensible este golpe a los consumidores conmigo en una cifra sideralmente distinta a la que motivó por ejemplo esta comisión investigadora si yo quisiera hacer dos comentarios respecto de eso los números yo sé que a veces los números son complicados pero hay que ser preciso desde que nosotros por lo menos como Comisión Nacional de Energía estamos haciendo los cálculos desde enero de 2018 el alza efectiva que ha ocurrido en las tarifas por causa del precio de nubo promedio no ha superado el 2% hasta aquí quiero recordar que en la primera fijación justamente por el dólar bajó de 620 a 603 pum 8% fue a la baja y después vino un alza que efectivamente se aplicó de 10 y medio por ciento esa alza se aplicó desde aproximadamente mayo pasado eso es todo lo que ha ocurrido hasta aquí 8 9 y medio 10 y medio 2 una eso quiero ser preciso con los números es que eso es lo que ha ocurrido hasta aquí no ha ocurrido más que eso ahora lo que va a ocurrir hay un decreto en Contraloría que efectivamente involucra un 9 y medio más por culpa del dólar 8 para abajo 8 para abajo estoy contando desde enero del 2018 8 para abajo 9 y medio para arriba y después 10 y medio perdón 10 y medio para arriba y ahora 9 y medio para arriba eso pero el segundo 9 y medio todavía no ha ocurrido va a ocurrir apenas la Contraloría toma razón eso en cuanto a números por lo tanto alza del 20% hasta aquí no ha habido 10 más 9 no no dije de nuevo 8 para abajo perdón todos entendimos el punto disculpe lo voy a decir lo voy a decir lo voy a decir en otra comisión pero si uno compra un kilo de pan a 100 pesos y le suben a 110 es que entonces subió un 10% no es que el consumidor diga es que antes había bajado por tanto lo neteo así entiende todo el mundo pero desde donde estamos midiendo así perdón desde el precio entre disculpe presidente usted me dijo que no me interrumpieran de verdad me asombra esto es realismo mágico como explicamos las alzas si yo tengo una cifra la comparo con la cifra anterior no con la cifra anterior puede ser la proyección de la huelga de los panaderos del año 70 si quiero comparar con el precio del pan o en el tema del petróleo el tema de la OPEP de verdad es bien ridículo y subgéneri el como se dice bueno es que yo antes pagaba menos y por tanto tengo que traspasarlas atrás si los precios son precios contra precios si yo tengo algo que vale 100 y sube a 110 es que subió un 10% y lo que va a pasar ahora es que se nos reconoce que hay un 10% que ya está en las cuentas de los consumidores y un 9% cajoneado porque esa es la palabra en trámite en la contabilidad general de la república y eso sumado son 19% y el próximo año la misma CNE comillas no habla de un alza de un 15% no 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 escuché mal 15% entonces de verdad encuentro kafkiano primero como digo la situación de parálisis de la autoridad respecto a la materia la forma impúdica en la cual se presentan las alzas o se entiendan efectivamente esconder y lo más grave atentar un poco contra la inteligencia de quien estamos en esta comisión gracias presidente gracias diputado de nuevo quiero ser preciso con los números sobre todo como estas tarifas tienen variación en dólares hay que ser concreto desde donde se mide evidentemente que si uno mide desde una fijación para atrás el alza solo del 9 perdón 10 y medio no cabe duda pero antes había bajado antes había subido el dólar sigue una curva errática y variable desde el momento en que el dólar nos parece a nosotros pertinente más pertinente empezar a medir desde el momento en que el dólar empezó a manifestar variación importante y ese momento es desde enero y por eso que incluyo la primera que fue bajada y fue un 8 después de haber una subida y después probablemente haya vuelto y va a haber bajadas y subidas cuando yo me he referido al 15 no me he referido a que se superpone a lo que ya ha ocurrido me he referido a la trayectoria total partiendo desde el mismo mes de enero desde enero hasta que terminemos esto si termina en 7.15 el dólar el alza total va a ser solo de 15 desde enero del 18 hasta que el dólar se estabilice esperamos en 7.15 si el dólar sigue subiendo va a ser ciertamente más si el dólar baja va a ser ciertamente menos pueden pasar ambas cosas entonces depende de donde uno tome los cálculos hay que decir también y lo ha señalado el ministro que en moneda real en peso chileno ha habido hace 5 años la cuenta tipo de abarto más de 20.000 pesos o sea las tarifas eran bastante más altas hace 5 o 6 años entonces depende de donde uno calcule podríamos seguir con esta discusión insisto con que no es materia de la comisión pero el hecho cierto es que si uno mira el alza 2019 es más de un 20% porque el 9 respecto de una que ya había tenido un 10% de alza se acumula efectivamente se quiere medir desde el periodo desde que llegó el presidente Piñera se quiere medir solo el alza depende de como uno quiera administrar los datos el hecho cierto es que los sueldos no suben en esa proporción por lo tanto si hay un impacto real en los bolsillos de las personas que no es solo en la cuenta de luz sino que en muchas otras cosas creo que es un hecho objetivo una precisión nosotros no hemos hecho como Comisión Nacional de Energía ningún anuncio estos anuncios que va a subir un 20 un 30% no son nuestros no son nuestros por eso que lo que estamos diciendo aquí es cómo se suman esto es correcto lo único que si es efectivo y nosotros damos fe de ello es que había una primera alza de 10 y medio y que hay una en Contraloría que va a ser de un 9,6 a partir del momento que se aplique que no es todavía porque no se ha aplicado Ok, yo tengo una pregunta volviendo al tema de los medidores me interesa volver sobre el tema del acuerdo voluntario yo creo que ahí hay una negligencia grave de parte del Ministerio y de la Comisión Nacional de Energía en que se nos sigue insistiendo en esta idea de que es un acuerdo de palabra o sea que es un acuerdo voluntario lo entendemos y enhorabuena que haya ocurrido y que haya existido la disposición tanto del Ejecutivo como por parte de las empresas de construir ese acuerdo dado una polémica que le estaba haciendo aguas por todas partes tanto al gobierno como a las empresas tampoco veo tanto altruismo de parte de las empresas porque varias de ellas incluida CGE que es la más grande de todas no habían cambiado ni un solo medidor por lo tanto no están haciendo otra cosa más que devolver una plata que en estricto rigor le llegó a la caja sin que ellos lo hubiesen desembolsado nunca está súper bien que la devuelvan porque no habían hecho la inversión para la cual estaban destinados esos recursos distinto del caso de Enel que sí hizo un cambio significativo de medidores entiendo que cerca del 90% o más de los medidores que se cambiaron los cambió la empresa Enel entonces quisiera concentrarme en dos elementos en esto antes de volver con otras preguntas primero no me parece verosímil y no me parece aceptable que el acuerdo que alcanzó el ejecutivo con las empresas quede como un acuerdo de palabra porque de la misma manera en que las empresas de muy buena voluntad puedan estar hoy día generando los descuentos que entiendo que es lo que está supervisando la superintendencia que el cálculo que hizo la CNE se ejecute efectivamente la boleta y que no se retrotraiga en los próximos meses porque como bien entendemos hay una tarifa máxima y ellos lo que están haciendo es aplicar un descuento respecto a esa tarifa máxima pero en cualquier momento por cualquier razón ellos podrían volver a cobrar la máxima si así lo quisieran y sobre todo si no hay ningún tipo de descuento o sea perdón documento firmado que nos permita de alguna manera hacerle exigible a la empresa esto podríamos tener argumentos por parte de ellas para poder volver a cobrar y ese es el segundo punto por el cual quiero hacer el hincapié en si es que no se hizo a tiempo entonces que se haga ahora que se escriba el documento famoso y que se firme y que se haga público porque en él vuelvo al punto anterior esos trescientos y tantos mil medidores que cambió la empresa en él doscientos mil de ellos estaban en una condición que se mantiene respecto del estatus anterior a la ley 21.066 que eran medidores que ya le pertenecían a la empresa en él que estaban en arriendo a los usuarios y que luego se les deja de cobrar el arriendo porque estaba socializado el cobro en la tarifa de los medidores y bueno esos medidores eran de la empresa siguen siendo de la empresa ahora estos medidores nuevos y que quiero saber entiendo no se les va a restablecer el cobro de arriendo a esos clientes primer punto sobre este sobre este apartado en él y segundo y lo que más me preocupa son esos cien mil o un poco más de cien mil clientes a los cuales ellos eran propietarios de sus medidores que se les hizo una promesa de cambio de medidores gratuito entre comillas gratuito porque el cobro estaba socializado se les cambió el medidor y resulta que ahora a ellos si se les aplica entre comillas la norma de la ley 21.076 porque ahora habiéndose cambiado el medidor se entiende entonces responsabilidad y propiedad de la empresa pero estos medidores fueron cambiados antes de que estuviera establecido el anexo técnico por lo tanto tampoco se cumple el segundo requisito que establece esa ley que es que cumplieran con la normativa vigente para estos medidores porque no había normativa al respecto entonces ¿qué me preocupa a mí? que la empresa NEL con nombre bello que la empresa NEL y que no necesito ser explícito de decir quién es el gerente general de la empresa NEL que la empresa NEL diga ¿saben qué? si no me dan una fórmula para yo poder cobrar estos 300.000 medidores que cambié entonces vuelvo a cobrar la tarifa máxima porque no hay un papel firmado que nos dé tranquilidad al ejecutivo al congreso y a los usuarios de que se va a respetar ese acuerdo de palabra voluntario que establece la empresa porque empresa NEL perfectamente puede decir yo invertí en más de 300.000 medidores y ahora no los puedo cobrar entonces ¿cuál es la situación en la cual el ejecutivo se va a asegurar de que se cumpla el acuerdo por parte insisto de la empresa en él no de todas hay otras que también hicieron cambios parciales chiquititos pero en él es significativo su más de 300.000 clientes y además a mí me gustaría le pregunté recién cuánto es no sé si que lo tienen cuantificado pero a lo mejor un porcentaje de cuántos son los que debiesen cambiarse una vez más porque no no cumple hoy día el anexo técnico A ver de nuevo a nosotros nos parece el acuerdo ¿por qué este acuerdo fue de palabra y no se firmó? no se firmó entre otras cosas porque lo que se estaba haciendo no estaba de acuerdo a lo que estaba en la ley que se aprobó en el año 2017 digamos o sea aquí se corrigió con este acuerdo de palabra algo que no era lo que decía la ley recordemos que el error aquí se originó en la ley y en la forma en que se diseñó la norma técnica el cálculo del VAD y en una serie de elementos que no los podíamos cambiar de la noche a la mañana porque para eso había que tramitar otra ley había que tramitar otra norma técnica había que hacer otro VAD que no lo podíamos hacer por lo tanto necesariamente todo el acuerdo no podía ser un acuerdo vinculante no podía ser no servía para nada que estuviera firmado no podía ser un acuerdo vinculante ni exigible porque efectivamente la empresa en cualquier momento nos puede decir mire señor aquí lo que rige en la ley que me hicieron en el año 2017 el VAD que me calcularon y yo lo quiero aplicar no tenemos antídoto para eso es verdad salvo el acuerdo de palabra que hicieron la empresa pero ese acuerdo de palabra se puede firmar en un documento no porque igual no puede ser vinculante sobre la ley porque fue la ley y el VAD el que les hizo un cálculo de tarifas José yo no digo que esté por sobre la ley bajo ningún punto de vista pero es muy distinto para la opinión pública saber que una empresa está dispuesta a incumplir un compromiso firmado que un acuerdo de palabra del cual nosotros no somos testigos ninguna empresa nos ha manifestado que esté dispuesta a incumplir el acuerdo obvio que no nadie se lo va a decir si lo hiciera si lo hiciera efectivamente habrá que ver cuáles son los mecanismos que de acuerdo a la ley tenemos para ser exigible de acuerdo a la ley porque lo que seguimos teniendo vigente es la ley para ser exigible que las empresas cumplan con sus promesas y cumplan con sus obligaciones no tenemos hoy día otra cosa porque estamos sujetos a un cálculo de VAD y a una legislación que no la hemos modificado no teníamos otra solución Presidente déjeme complementar respecto del acuerdo dado que este acuerdo existió y que no está firmado no es un documento que la SEC cuando resuelve normativa reclamo en base a normativa vigente puede invocar que no es una norma que está publicada en el Dario Oficial ¿qué hicimos entonces para darle viabilidad y formalidad una instrucción de la superintendencia donde queda expresada la voluntaridad que se materializó en ese acuerdo en un documento con un compromiso de cada empresa a la SEC en base a los nuevos cálculos de decir voy a devolver ¿cómo voy a devolver? ¿en qué plazo voy a devolver? ¿cuánto voy a devolver? ¿qué es fiscalizable por la SEC? entonces si bien ese acuerdo no es el documento que mencionan ustedes y que no tiene una validez jurídica si al momento de la compañía proponer la devolución y consultarle a la SEC dado que tenemos un acuerdo ¿cómo lo materializamos? nosotros le preguntamos a la CNE ¿cuáles son los cálculos con medidor inteligente y sin medidor inteligente? se lo instruimos a la empresa y la empresa una a una entregaron un documento formalmente emitido a la superintendencia por lo tanto exigible y fiscalizable donde queda consignado la decisión de la empresa de armar cada una de esas devoluciones y por lo tanto desde el punto de vista nuestro una vez que lo puso por escrito lo formalizó es exigible por la superintendencia ¿cuándo ocurrió eso don Luis? ¿en qué mes? eso ocurrió y fue antecedente público con el oficio de la superintendencia 13.100 en que hace esta instrucción a las empresas las empresas presentan los planes a la superintendencia y son esos los planes los que dan origen a comunicados que han estado entregando las últimas semanas a las compañías en el inicio de la devolución CGE inicio de la devolución pero son base de un acuerdo formal presentado en respuesta a una instrucción de la SEC que se basa en una consulta de las propias empresas de cómo materializamos en lo formal un acuerdo que es voluntario Don Luis le insisto en la pregunta ¿eso cuándo ocurrió ahora en el mes de agosto? ¿Julio? es el primer oficio es de julio tuvo algunas conversaciones entre CNE para definir los números una vez que tuvieron los números definidos empezaron a correr los plazos y dentro de esos plazos las empresas presentaron a la superintendencia los planes de devolución que son oficios formales entregados por cada una de las compañías y que son supervisables y están siendo fiscalizados por la superintendencia en manos nosotros tenemos en nuestra página una noticia donde estamos fiscalizando el cumplimiento de esos planes y vamos a fiscalizar la total devolución de lo que corresponde en base a los cálculos que hizo la Comisión Nacional mire yo declaro mi sorpresa con lo que nos señala sorpresa positiva con lo que nos declara don Luis y quiero que usted lo sepa subsecretario que viene integrándose más recientemente a esta mesa este acuerdo nosotros si no me equivoco la fecha fue en el mes de mayo cuando la la ministra Jiménez dio a conocer al país que se había alcanzado este acuerdo con las distribuidores y todos los anuncios anteriores las dienlucas y todas esas cosas quedaron en el olvido y se acabó el tema de los medidores y se iba a devolver todos los cobros desde ese momento que es la Comisión de Minería y Energía y que venimos pidiéndole tanto a la ministra Jiménez en su oportunidad como al ministro Jovet que nos pongan en conocimiento en la Comisión de Minería y Energía y en esta comisión en varias ocasiones esta información y hasta el día de hoy recién venimos a tener conocimiento de lo que nos ha indicado Luis que es lo más parecido a lo que nosotros buscábamos que en el fondo de un documento que usted dice es exigible a las empresas que formalice ese acuerdo entonces de verdad tirón de oreja lo pedimos muchas veces y no obtuvimos respuesta reiteramos el oficio desde la Comisión en varias ocasiones porque esta era información clave esta es la información con la cual nosotros podemos cuando salimos también a hacer recorridos con la ciudadanía de nuestras empresas y a la gente si a usted le vuelven a cobrar esto de alguna manera y todo aquí tiene la certeza de que puede reclamar no teníamos esta información no teníamos hoy día mismo le vamos a enviar copias de estos documentos que están en poder de la superintendente está publicado también pero hoy día le vamos a hacer llegar también copiar estos documentos a la Comisión todos los documentos nuestros son públicos todos presidente le digo presidente a ver ya de los 300.000 que se cambiaron 200.000 entiendo que están en esta condición de arriendo ¿no es cierto? los otros 100.000 ¿esos están pagando? ¿esas personas que se les cambió el medidor? ¿o tampoco o están dentro de este saco de que no se les cobra? ya les pregunto eso porque viene otra pregunta cuando nosotros le hicimos la consulta al superintendente en una de las sesiones cuando apareció esto del anexo técnico que aún no existía nosotros dijimos de que este cambio rayaba en la ilegalidad porque en estricto rigor se hizo un cambio de un aparato de que no sabíamos si es que eso funcionaba o no a la larga ahora tenemos el dato concreto de que no funcionan entonces ¿qué es lo que piensa el ejecutivo con respecto a esta imprudencia? porque yo si hago una inversión espero de que sea con todas las de la ley las normativas y reglamentación vigente ¿no es cierto? pero eso no sucedió ahora yo entiendo de que va a ser de costo de la empresa me imagino que si llega a hacerse un cambio eso solamente no puede asumir ningún costo más el cliente Don Luis me recuerdo cuando comentó si esto era legalidad esa instalación y la respuesta nuestra de la superintendencia fue muy clara es absolutamente dentro de la legalidad pero vamos a definir si estamos hablando de la misma legalidad si no estamos refiriendo a los mismos documentos un medidor instalado en un domicilio tiene que ser capaz de medir el consumo para lo cual tiene que tener una certificación de calibración de medida uno a uno y certificación de seguridad las tiene si las tiene entonces se puede instalar punto uno por lo tanto es legal desde el punto de vista de la norma vigente a la cual estaban obligados vamos al plan ahora de avance de compañía llamemos los planes pilotos hoy día de avance de medidores que iban a aspirar a hacer medición inteligente mejor a veces el ejercicio claro pero con el atributo de medición inteligente de acuerdo al anexo técnico que finalmente estableciera la comisión nacional de energía en esa misma comisión nosotros de la 6 dijimos medidores instalados en chile a esa fecha que cumplan la normativa para ser calificados como medidores inteligentes de acuerdo a norma cero ¿por qué? porque no teníamos anexo por lo tanto si bien hubo un esfuerzo de cambiarlos la legalidad se cumple si son certificados en seguridad y si miren correctamente más si son medidores inteligentes de acuerdo a la norma lo serán cuando tengan que serlo si se presentan los antecedentes que acrediten que cumplen el estándar cosa que no se podía presentar mientras no obtuviese el anexo ahora existe el anexo y el secretario ejecutivo ya nos anticipa que con los antecedentes que manejan no van a cumplir en lo formal no ha habido ninguna compañía que haya llegado con los antecedentes a la SEC para decir estos medidores quiero que sean reconocidos como de medición inteligente por lo tanto sigue siendo medidores inteligentes de acuerdo a la normativa chilena que establece el anexo técnico cero entonces a su pregunta que hacían antes y entonces tendrán que ser cambiados nuevamente hoy día cumplen la normativa vigente si son certificados en seguridad son certificados en calibración de medidas y dado que hablamos de que el nuevo escenario es en voluntariedad si alguien quiere un medidor inteligente obviamente el que tiene instalado no le sirve tendrá que ser cambiado por alguno que cumpla el estándar que Chile se ha definido que es anexo técnico ¿cuántos hay hoy que cumplan con eso? sigue siendo cero por lo tanto si alguien lo quiere y se define la fórmula para acceder a ellos tendrán que cumplir pero no hoy por lo tanto si la respuesta es que si alguien quiere un medidor inteligente que cumpla con toda la normativa en Chile va a tener que cambiarlo por un sistema que sea reconocido o hacer upgrade pero tiene que cumplir ¿con José? los 316.000 instalados por Enel no cumplen ninguno hay algunos que cumplen de Chilquinta los 316.000 no cumplen ninguno porque son de un protocolo Mitter-Sanmur que no es el protocolo finivo de la norma por lo tanto y como bien se llama el superintendente estos medidores que son los medidores buenos que le técnicamente están preparados para medir bien son medidores que significan un upgrade que hizo la compañía pero que no son la medición inteligente que estaba definida en la ley no son la medición inteligente que está definida en la ley son un plan piloto que la compañía tomó por su cuenta y riesgo y no son los que tenían que ser lo que no significa que sean malos son son medidores tan buenos incluso probablemente mejores son un medidor electrónico bueno cumple la función del medidor antiguo y normal incluso mejor que esos pero no son medidores inteligentes por lo tanto en los 200.000 medidores que la empresa cambió y eran de su propiedad es un upgrade que está en su derecho de hacer diputada eso sí me parece a mí bien escandaloso para ser bien franco escandaloso o sea no estoy onda silber hoy día pero pero me parece de verdad escandaloso o sea que salga ¿qué pasa si nos ponemos a decir en la luz pública que resulta que todos los medidores que inicialmente le estaban cobrando a la gente no correspondían a la norma técnica o sea eso no o sea eso claro uno podrá dar explicaciones que en realidad claro mire sí correron bajo su riesgo porque todavía no estaba y iban a tener que cambiarlo igual pero eso la gente común y corriente no lo va a entender o sea yo de verdad que encuentro que es de una imprecisión de un amateurismo enorme que uno permita primero advirtiendo además que no se puede porque aquí en esta comisión al principio cuando partió la comisión lo conversamos y le dijimos a ellos ¿cómo ustedes están instalando medidores si todavía no está la norma técnica? no los medidores sí o sí van a cumplir y ellos mismos se acuerdan que dijeron pero con toda libertad que se van a cumplir y nosotros advertimos entonces ¿ahí qué pasa con los organismos que tenían que supervisar nadie les advirtió y les dijo oye paren un poco porque también es responsabilidad del Estado en términos de no sacar la norma técnica cuando correspondía está todo mal o sea malas señales por todos lados pésimas señales me emocioné con las palabras de la diputada Parra pero menos mal que la presión ciudadana hizo y tomó efecto ¿no es cierto? a la hora de que el ejecutivo también tomó algunas iniciativas a través de lo que era la voluntariedad lo que fue este compromiso con la empresa pero porque hubo una presión ciudadana comunicacional hicimos el punto acá también en el Congreso de lo contrario tendríamos quizás los 6 millones de medidores cambiados y ninguno cumpliendo con el objetivo que establece la ley porque yo quiero referirme a lo que nos convoca nosotros si es que eso está dentro de la legalidad o no porque en estricto rigor lo que establece la legislación que malamente desarrolla el Senado con esta modificación pero lo que establece la legislación es que existe una obligación de cambiar los medidores tradicionales a medidores inteligentes en un plazo inclusive para poder mejorar la calidad del servicio y en estricto rigor eso hoy día no es así entonces por eso yo vuelvo a preguntar frente a ese escenario ¿se va a tomar alguna medida? ¿hay alguna sanción? ¿hay alguna amonestación? hoy día las empresas distribuidoras va a asumir quizás alguna responsabilidad porque yo lo toco o sea perdón yo creo que esto fue demasiado poco serio fue muy apresurado por más de que uno hizo las prevenciones ¿no es cierto? hicimos el punto lo decía la diputada Parra pero las empresas lo hicieron igual bueno las dos que hicieron los cambios yo quería decir sí recordar un poquito los hechos ¿no? y respecto de los números la verdad es que la gran mayoría de los 316.000 fueron instalados entre los años 2016 y 2017 cuando estaba ese fue el plan piloto incluso creo que partió en 2015 ¿cuánto cantidad? no me sé el número pero más de 200.000 casi la gran cantidad fueron instalados antes de 2018 por lo tanto la empresa estaba 100% creo yo nosotros nosotros no estábamos ahí pero estaba segura de que todavía no había anexo técnico ninguno ni cerca yo puedo decir sí que como Comisión Nacional de Energía apenas nosotros vimos el problema del anexo técnico empezamos a dar señales de que el anexo técnico probablemente iba a ser complicada la instalación de muchos de los pilotos ya en las primeras versiones del anexo técnico que se estaban discutiendo que son yo diría de fines de 2018 de la primavera de hace un año ya se estaba estableciendo que era un problema la norma que íbamos a aspirar a una norma más internacional y general así que yo diría que desde hace casi un año incluso cuando estaba partiendo el VAD que estaba más o menos claro que el anexo técnico podía resultar adverso lo que pasa es que ya la gran cantidad esta que señala la diputada se había instalado antes se había instalado en 2016 y en 2017 porque ahí la empresa se arriesgó no lo sabemos sin que estuviera el anexo técnico no lo sabemos pero como digo la gran cantidad no se instaló después del VAD después del VAD se instalaron 40.000 se instalaron 40.000 30.000 la gran cantidad de medidores se instalaron antes desde 2015 creo los primeros hasta 2017 como planes pilotos como planes pilotos ciertamente sí sí y de hecho los primeros que se cambiaron se cambiaron mucho antes del VAD incluso fueron cambiados como medidores pilotos ciertamente en conciencia de que el anexo técnico no estaba promulgado ciertamente y ahí tanto la CENE o la SEC ¿tienen ustedes conocimiento en detalle de cuál es el compromiso que asumió la empresa con esos clientes respecto del costo de esos medidores? nosotros entendemos que en muchos casos eso es lo que ha solicitado la SEC como información pero en muchos casos fue simplemente un cambio de un medidor que se arrendaba por otro que era mejor y era piloto que es la gran cantidad que son los 200.000 aquellos casi todos repito antes de 2018 y ahí no había mucho que decir mire estaba poniendo un medidor que antes era de propiedad de la empresa de la distribuidora ponía otro que era mejor que era por si acaso y después están los 100.000 eso está más cerca del VAD de hecho hay 40.000 que son post VAD solo 40.000 de los 800.000 y ahí la pregunta la repito la hice antes pero solo esta pregunta aislada en preciso si lo que cambia en septiembre del 2018 es que el costo de estas instalaciones quedó socializado en tarifa así es y ahora que se toma este acuerdo voluntario se toma esta decisión política de suspender la implementación de esta política pública que pasa con estos 300.000 clientes que están ahí en un limbo respecto del cobro sobre estos medidores que conocimiento tienen ustedes de lo que las empresas han pensado al respecto y que opinión tienen ustedes como ejecutivo respecto de lo que debería ocurrir con esos 300.000 casos en él nos comunicó por escrito que respecto ese universo de medidores va a cobrar arriendo de 268 pesos a cada uno de esos medidores que instaló y que son de propiedad de la compañía los 300.000 la totalidad de los medidores la totalidad de los medidores la totalidad de los medidores estamos precisando no 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 si si nos comunicó por escrito 268 pesos 268 frente a ese antecedente la superintendencia emitió un oficio a en él suspendiendo el cobro y solicitándole y entregándole y otorgándole cinco días de plazo para entregar los antecedentes plazo que está vigente ocurrió en estos días entonces ocurrió en estos días ¿y cuándo van a ser próximamente? el miércoles el miércoles ese monto noticia en desarrollo pero los 268 pesos se ajustan a los valores normados previamente previamente ok déjenme hacer una separación porque insisto con que me interesa la opinión incluso más política el ejecutivo está perfecto lo técnico y gracias por la información de nosotros don Luis ha estado bueno para las primicias hay 200.000 casos en los cuales las personas ya antes eran objeto de este cobro que se suspendió temporalmente y que se les reactivaría hay una discusión al respecto yo discrepo de que tengan que pagar de nuevo la rienda pero ok dejemos pendiente ese caso pero los otros 100.000 que ellos eran propietarios del medidor que se les cambió sin compensación porque nada lo obligaba y que ahora se encuentran en un nuevo escenario con un medidor que ya no es de ellos donde el de ellos ahora es un pisapapeles y les van a cobrar un arriendo que ellos no han aceptado al menos que me diga lo contrario que hubo una conversación entre cada uno de los clientes y la empresa precisamente nosotros en este instante estamos en ese análisis normativo empresa que comunica a la superintendencia que terminado el proceso de evolución reponen el cobro de arriendo a los medidores que son de su propiedad instrucción de la SEC que ordena detener el cobro y entregar todos los antecedentes jurídicos instrumentales a la superintendencia que justifiquen y permitan ese cobro y estamos en la etapa de resolver es materia que no hemos resuelto quisiera anticipar juicios antes de tener un análisis jurídico completo del tema pero es algo que va a ocurrir en los próximos días porque más está esperando la respuesta efectivamente los antecedentes que ordenen su poder yo quisiera darle mi opinión al subsecretario yo creo que acá es donde estamos frente a un abuso acá hay una política pública mal implementada en un proceso donde las empresas fueron entre comillas colegisladoras participaron de todas las conversaciones de implementación tanto con el ministerio de energía con las distintas entidades dependientes del ministerio de energía hubo un proceso de trámite legislativo en el cual las empresas también participaron acá si hay alguien que no ha participado en nada de esto han sido los usuarios y van a tener que terminar pagando un arriendo me preocupo especialmente esos 100.000 casos pero los 300.000 casos un arriendo por un medidor que en tríctor no pidieron que se los ofrecieron que iba a ser gratuito donde la tarifa iba a estar socializada cosa que fracasó por razones que conocemos de sobra pero que hoy día además se les imponga un cobro por estos medidores es porque en el fondo en él está cuidando la inversión que ellos hicieron y en mi opinión se tienen que hacer responsables de la inversión que hicieron y el ejecutivo se tiene que asegurar de que en él se haga responsable de esa inversión que hizo y no se las traspasa a los usuarios porque los usuarios no tienen acá pito que tocar no fueron las personas las que pidieron a este medidor pensando que no le iban a cobrar y a recibir no lo pidieron no fue así estamos de acuerdo que en el caso de los clientes que eran propietarios de sus medidores y que se les cambió el medidor no corresponde el cobro estamos completamente de acuerdo esos son 100.000 casos estamos de acuerdo no sé si son 100.000 el concepto el concepto es todo cliente que se le cambió el medidor bajo la hipótesis de que era un cambio obligatorio y que después se retrotrajo la situación y que se le cambió un medidor que era de su propiedad del cliente y se le puso un medidor de la compañía suponiendo que era inteligente que además no cumple el anexo esos medidores no corresponde que se cobren como arriendo y que se espere a que haya o sea se retrotraiga como si no hubiera pasado una y el cliente tuviera su propio medidor eso es lo que creemos nosotros y creemos ¿me expliqué o no? ¿me expliqué o no? sí, sí y nos parece que y nos parece que todos los casos donde la compañía era propietaria de su medidor y cobraba arriendo el reto de traer la situación a la situación anterior a los medidores es que siga cobrando arriendo por su medidor nos parece que es lo lógico hay un solo depende que yo le propongo al ejecutivo revisar depende de cuál es el compromiso que se le haya hecho o el ofrecimiento que se le ha hecho a la persona cuando se le hace el cambio de medidor porque hay documentos que nosotros hemos conocido donde dice se le va a hacer un cambio gratuito puede ser puede ser eso hay que revisar y eso está en las cosas que está pidiendo pero lo que entiende la persona también es importante a eso nos referimos cuando junto con la instrucción de suspender le pedimos los antecedentes jurídicos instrumentales para responder a eso y por eso prefiero guardar la resolución que tenemos que hacer finalmente de manera formal secretario don José este secretario que no representa a nadie pero tiene una duda y no representa a nadie por lo que voy a decir estoy absolutamente de acuerdo con lo que usted manifiesta pero me queda una sola duda y que fue la duda generalizada en la sala cuando se aprobó en general el proyecto que tiende a cambiar la letra de la 21.076 que es ¿qué pasa con la propiedad de ese medidor? la propiedad del medidor de los 40.000 o de lo que sea el número del reemplazado cuando cuando el propietario cuando el propietario era el usuario digamos a nosotros nos parece que esos propietarios estarían en su derecho de exigir la reposición de su propio medidor que era el que se les retiró y consecuentemente puesto que es probable que ese efecto sea hasta más caro que el otro debieran quedarse hasta que haya un cambio porque a lo mejor ese mismo propietario más adelante si aspira a la medición inteligente entonces entra a regularizar su situación en lo que definamos para la medidor inteligente que es lo más probable o sea que algunos de esos más adelante se aspiren a una medición inteligente que cumple el anexo etcétera etcétera y por lo tanto regularicen y entren en una ruta de pago del medidor de acuerdo a la medidora inteligente pero en tanto eso no ocurra no deberían pagar puesto que su caso base sería quedarse como si nunca se le hubiera cambiado el medidor eso es lo que parece lógico si me quedó me quedó la duda lo disculpamos lo disculpamos esa es la solución gracias presidente o sea de hecho eso debe ser lo que debería resolver prontamente la SEC porque es lo más sensato y además sacando cuenta claro se hizo un plan piloto que en estricto rigor nunca fue piloto porque se hizo todo lo habido y por haber para poder modificar la legislación para también tener incidencia en la norma técnica porque todo esto fue antes de que se impulsaran estas dos cosas entonces fue tan hecha la medida que yo y yo comparto con el presidente que por lo demás es parte de lo que también debe resolver esta comisión investigadora de que acá hubo un abuso brutal brutal con una con una incidencia muy importante y fuerte por parte de los involucrados los actores principales en este caso las empresas distribuidoras en desmedro ¿no es cierto? del bolsillo de todos los chilenos y chilenas entonces yo creo que lo más coherente es que hoy día la SEC pueda resolver algo que nos facilite también retrotraernos a lo que era el punto original que siempre fue la intención lo que resolvió la Cámara de Diputados inicialmente era que esto fuera en casos excepcionales cuando existieran ¿no es cierto? este tipo de situaciones de fenómenos naturales etcétera etcétera y que por lo demás también hago una observación más es que es parte de lo que vamos a resolver después en la comisión de que ni siquiera debería haberse prorrateado ese costo con todos los chilenos sino que solamente debería haber asumido las empresas distribuidoras y yo creo que eso también confundió un poco la redacción de la ley pero bueno era una respuesta ¿no? si no yo quisiera a ver yo creo que el antecedente este último es importante para el trabajo que nos toca ahora como comisión que es avanzarse a las conclusiones el objetivo era conocer la situación actual y hay una noticia en desarrollo solo me interesa saber de los plazos respecto de la respuesta que usted va a recibir dentro de esta semana ustedes van a sancionar algo dentro de los días siguientes ¿cuál es el plazo que usted estima para poder tener este tema cerrado? no tengo aún definido un plazo fatal no existe por lo demás sin embargo tenemos muy clara la importancia del tema para las definiciones que vienen adelante y para la conclusión de los procesos de facturación de las compañías consultor Mario ¿hasta cuándo tenemos plazo en la comisión? yo le recomendaría citar a una sesión el día 14 de octubre para el solo efecto de que ahí comienza a correr el plazo garantizar el 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 garantizar el no los cuatro ¿cómo se llama? el 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 quórum garantizar el quórum porque la norma del reglamento establece que la última sesión que se haya realizado debidamente se entiende prorrogada hasta por 15 días para el efecto de votar las conclusiones y las propuestas si no tenemos 15 días desde 10 días lo que yo le recomiendo es dar el 14 con el compromiso de los diputados de concurrir o tocar el quórum y de ahí comienzan a correr los usted hay cuatro presentes compromiso del 14 estar acá para dar 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 asistencia tenemos que trabajar las conclusiones pero yo lo que le pediría a Luis es que fuese posible y si es que alcanzara a la fecha estar el resultado final de este de esta ¿sí? entonces ponerlo inmediatamente en conocimiento tanto la respuesta en él como la resolución final de la SEC para la comisión para que podamos incorporar ese antecedente en las conclusiones de la comisión y nosotros el día 14 citamos y con eso corren los 15 días para presentar a la sala el informe final de la comisión ¿sí? y el 14 son tres semanas más o sea tres semanas más citamos y ahí corren 15 días para presentar a la sala vamos a enviar en los próximos días una propuesta preliminar ¿es solo para cuórum? sí ¿y por qué no lo hacemos en barco? el 14 el 14 que día lunes lunes no podemos tendría que ser la semana anterior bueno pero puede ser la semana antes porque si nos llegan los antecedentes antes sí pero podría ser el jueves 26 en Valparaíso si es que tenemos ya los antecedentes ah no no antes perdón acá el 10 de octubre podría ser en Valparaíso pero quedamos con ese compromiso en fondo de poder tener esa información final de también para ir cerrando si tengamos los antecedentes o lo hacemos llegar y ahí pueden ustedes poner la fecha más apropiada que estime inconveniente para que nosotros concurramos ¿ustedes por su intermedio pueden mandar también y remitirlo a la comisión de minería y energía lo que pasa es que como estamos también viendo el proyecto de medidores y es probable que a lo mejor nos den los tiempos que sería lo ideal porque tenemos hasta la primera semana de octubre para despachar esa moción parlamentaria ningún problema y también enviaremos esos antecedentes y los antecedentes que hoy día comentó su intendente los enviaremos también a la comisión a ambas instancias perfecto muchas gracias ok muchas gracias a ustedes los invitados no sé si hay más preguntas ¿no? ok lo único que nos queda entonces dentro de los próximos días enviarles una propuesta de borrador de las conclusiones de la comisión para empezar a trabajar en ella esperando los antecedentes que están pendientes nos han llegado algunos documentos interesantes de la universidad de Santiago del coordinador eléctrico que van a permitir aportar en las conclusiones las propuestas pero va a ser sensible también la otra parte del informe que tiene que ver con la evaluación y la responsabilidad política respecto aquí a todo lo que pasó con esta política pública así que tenemos harta pega todavía pero ya más de más de escritorio muchas gracias a nuestros invitados y por haberse cumplido el objeto de la sesión esta se levanta de la sesión a la sesión a la sesión a la sesión a la sesión la sesión a la sesión a la sesión CC por Antarctica Films Argentina